Mi relación con la tele fue siempre... Jorge Lanata, periodismo para todos, el 13. Es muy loco, porque la misma industria que me premia me saca. Vamos a ver entonces, aquí tengo premio de labor periodística masculina en televisión. Y el ganador es... Jorge Lanata, periodismo para todos, el 13. Jorge Lanata, periodista y escritor argentino. Inició su carrera a los 14 años con la redacción de cables informativos en Radio Nacional. ¿Cómo está? Jorge, felicitaciones. Muy bien, ¿eh? Ya ha recibido otros Martín Fierro por rompecabezas, por día D. Y hoy gana su cuarta estatilla. Entrega por apta, Ricardo Figueiras. Hola. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y después cómo salgo? ¿Por allá? Por atrás. Ah, ok. Sí, no hay para allá más. No, porque como el ambiente es distinto, es raro estar acá. A ver. Como siempre se dice, voy a correr el riesgo de olvidarme de algunos, porque son muchos, pero bueno. Vaya nuestro agradecimiento y homenaje a Cristina Fernández, Amado Vudú. Alejandro Abander Brule, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Julio De Vido, José Alperovich, Gildo Infrán, Sergio Schocklender, Ebe de Bonafini, Felicia Michelli, César Milani, Farinha y el Ascar. Al juez Ollarvide, a Javier Fernández, a Aníbal Fernández, a Luis de Lía, a Liliana Mazure, a Jorge Cosia, a Rudy Ulloa, a Sergio Spolsky, a Diego Bills, entre otros injustamente olvidados. Y al pueblo, y a Moreno también, es cierto. Ves que siempre uno se olvida de alguno. Y al pueblo y gobierno de las Islas Caimán y otros paraísos fiscales. Gracias, buenas noches. Felicitaciones para Jorge Lanata.